Buenos días para todos, sí, la verdad que sí, estábamos esperando que siga la fecha, el sábado 28 de abril, con este ciclo de música cultural del recuerdo, como todos los años, ya desde el 2010 que comenzamos con esto, y que ha tenido una aceptación muy buena y nos pareció volver nuevamente en este 2012 con un número musical, ya llevamos la propuesta a la Subsecretaría del Área de Cultura, y aceptaron la propuesta, y bueno, tenemos todo el apoyo de ellos, y las tarjetas se están vendiendo bien, a partir de las 22 horas estará nada más y nada menos, como yo digo, el Ruiseñor, el Beto Orlando. Tony, además es en el marco del cumpleaños de la Ciudad de Crespo. Sí, está en el programa, en el marco del cumpleaños número 124 de Crespo. Se le propusimos a la Secretaría del Área de Cultura, lo aceptó, y bueno, esperemos que la gente nos acompañe, ya hay mucha demanda de tarjetas que se están vendiendo en mesa de entrada a la Municipalidad de Crespo, también nosotros tenemos a cada uno en su domicilio, con los chicos de la movida, yo aquí en mi domicilio, en la publicidad salen los teléfonos, así que, todo preparado y todo bien. Bueno, ¿qué temas tiene conocidos Beto Orlando? Beto Orlando tiene muchísimos, cientos y cientos de temas, tiene muchos discos de oro también. Él cuando comenzó con los Cuatro Soles, en la década del 70, después la productora, creo que Emi Odeon lo lleva, le hace una propuesta para que cante como solista, y bueno, lo aceptó, fue como solista, después ya fue, después de los Cuatro Soles fue Beto Orlando, y comienza con canciones que ya cantaba con los Cuatro Soles, y después incorpora 25 Rosas, incorpora Ansiedad, Tantos Deseos de Ti, lo que estamos escuchando ahí de fondo, y Soy el Romántico de Siempre, y además la sorpresa para nosotros va a ser que va a venir con su hijo, va a venir con su hijo a cantar, que está incorporado al grupo, que canta y toca algún instrumento también. Así que tiene muchísimas canciones, Ansiedad, muchísimas, muchísimas. Tony, ¿cuánto va a durar el show, el repertorio, todo? De una hora y media más o menos es el show, como todos los otros grandes que han llegado, como Los Ángeles Negros, Los Pasteles Verdes, Los Moros, Los Siracundos, y bueno, y después vamos a ver qué hacemos para el mes de junio, porque el mes de mayo no hay fechas disponibles en el Cerro de Teatro Municipal, y vamos a pasar directamente para el mes de junio, donde ya hemos hablado, me han hablado incluso algunos artistas que han venido el año pasado, y en el 2010 también, todos quieren volver, todos los artistas quieren volver. ¿Qué lindo? O sea que la idea es hacerlo cada cuánto, cada dos meses más o menos? Sí, cada 45 días más o menos, sí. ¿Te gusta Beto Orlando como que anda? Sí, me gusta, me gusta Beto Orlando. Lo vamos a ir a ver el sábado. Bueno, están todos invitados, las tarjetas se van a vender hasta ese mismo día, como les dije anteriormente, en la mesa de entrada de la municipalidad, ahí está Griselda, que muy amable los recibe, les venden la tarjeta, así que esperemos juntarnos todos, a la gente que está mirando en este momento el programa, bueno, para todos un saludo, y muchas gracias por el apoyo también a todos los medios, y a toda la gente que con su entrada nos hace entusiasmo y seguir con estos shows, con estos conciertos. Claro, que es una manera de devolver a la gente de treinta y pico, de cuarenta, bueno, esas ganas de volver a emocionarse y de recordar, ¿no?, a sus canciones. Sí, como te contaba hace un ratito, hace un momento llamó a una mujer que está sola, que fue a ver Los Ángeles Negros, le gustó el show, se lloró todo, pero que está buscando una compañera para ir, que ya la va a conseguir, y que se puso de novio justamente con Beto Orlando. Claro, así que se va a emocionar de nuevo. Sí, y voy a ver si lo ubico a ver quién es, porque a Beto Orlando le gustan todas estas cosas, quiere que la gente participe, quiere que suba arriba y cante con él, todas esas cosas lo hacen. Beto Orlando es el solista, el melódico, el romántico de siempre, que más actuaciones tiene de todos, tanto en el país, como en Ecuador, como en Bolivia, como en Perú, como en Colombia, como en Chile, como en Uruguay. Pero en la Argentina no está libre, es muy difícil. Yo, yo lo había hablado el año pasado a Beto, y bueno, gracias a Dios lo conseguimos para esta fecha.